Muy buenas a todos gente, por fin ya tenemos anuncio oficial, la espera llega a su fin y es que Silent Hill está de vuelta con un evento en este próximo miércoles que parece ser que hablarán del futuro de la saga. Lo ha confirmado Konami a través de sus dos cuentas oficiales, la primera cuenta oficial de Konami y la segunda cuenta oficial de Silent Hill. Es decir, la espera llega a su fin y este próximo miércoles habrá un showcase de Silent Hill. De momento la fecha de este vídeo se determina, cuánto será la duración, pero aparentemente se habla de futuro de Silent Hill, es decir, es sinónimo a lo que están preparando en Silent Hill. Podrían enseñar más de uno y más de dos proyectos, porque hay que recordar señores que Silent Hill tiene varios proyectos no anunciados de forma oficial. Solo uno está anunciado de forma oficial, que es la película de Silent Hill por Christopher Gans. Posiblemente sepamos más detalles en este showcase o eso se lo dejen para más adelante. El caso es que la película está confirmadísima por el propio director, Christopher Gans, está preparando la cinta y además el propio Christopher Gans metió la pata porque llegó a decir que vio varios proyectos en desarrollo de Silent Hill. Le preguntaron por el remake de Bloober Team y dijo que sí existe, es decir, es una realidad. En el anterior vídeo lo dejé claro, en el anterior vídeo os lo dejaré en la descripción porque os enseñé imágenes filtradas del remake de Silent Hill 2, un juego que se enseñó a puerta cerrada en un evento de Sony junto al The Last of Us Remake y entre otros proyectos. Pero vamos a hablar, ¿qué es lo que van a enseñar en este showcase de Silent Hill? Pues yo creo, estoy casi seguro, que el primero será el remake de Silent Hill 2. Eso es prácticamente un hecho. Solamente hay que ver el tuit en el cual, en la primera coletilla del tuit, hace referencias a la carta de Mary que James recibe, supuestamente, que lee y que vemos que Mary le está esperando en el sitio más especial de Silent Hill. Es decir, seguramente, casi con toda seguridad, volveremos a ponernos en la piel de Jay Suterland por la búsqueda de su esposa que falleció y supuestamente le está esperando en el lugar especial de Silent Hill. Es algo que viene siendo un argumento muy maravilloso, lleno de misterio, lleno de psicología, porque hay mucho en psicología en este argumento con unos personajes secundarios con una serie de trasfondos espectaculares que conforme va avanzando la trama te va sorprendiendo más y más y creo que Bla Bertin puede hacer un trabajo espectacular. Hay mucha gente que no le gusta a Bla Bertin, pero yo tengo que decir o reconocer que el juego de The Medium a mí personalmente sí me gustó y que la estética así de terror psicológico saben hacerla, saben plasmarla y creo que a día de hoy, dentro de todo lo que se ha disuelto, compañías, estudios reales, como por ejemplo Sony Japan, entre otros, pues creo que Bla Bertin puede hacer un trabajo espectacular porque no olvidemos que es un remake, basado en una obra que ya existe, ¿vale? Por lo tanto, hacerlo de forma moderna es una realidad. De hecho, existe el proyecto, existir existe, porque se han filtrado imágenes. Le faltaría ver ese anuncio oficial que yo creo que sí que lo enseñarán. A priori, en principio, parecía ser que es para PlayStation 5 y PC, pero podría ser perfectamente multiplataforma, ya veremos a ver. Podrían enseñar más Silent Hill que sabemos que existen tales proyectos como por ejemplo el Silent Hill Tocho, ¿vale? El Silent Hill que también se han filtrado imágenes y que Masahiro Ito está entreviendo en Twitter de que tiene mucho que ver con este proyecto y que tiene mucho que ver con el showcase de Silent Hill. Ya os enseñé imágenes del Silent Hill filtrado, tiene una pinta soberbia y Masahiro Ito se hace cargo del diseño de los enemigos y sobre todo de algunos bocetos que pintan muy, pero que muy bien. Veremos a ver en qué cabe todo esto. La verdad es que, francamente, me fascina ver que un showcase de Silent Hill cause tanto hype. Yo tengo mucho hype porque, francamente, tengo muchas ganas de un Silent Hill a la altura de la saga. Y si me lo tienen que hacer en formato remake, pues que me lo hagan, pero tengo muchas ganas de volver a disfrutar de un Silent Hill, de uno bueno, de uno de los que están a la altura de los cuatro primeros. O por lo menos de forma similar, veremos a ver. Pero, francamente, pinta muy bien ambos proyectos. Sabemos que todavía hay otro proyecto más que tiene que ver con la carga narrativa. Un Silent Hill enfocado a la interacción y a la toma de decisiones. Es decir, un Silent Hill en formato episodico. Pues un estilo, pues los juegos de Delta League Games, ¿vale? Los juegos como The Walking Dead, Guardianes de la Galaxia, Batman, series... Digamos que podríamos decir que es como una serie episodica compuesta por trama de decisiones. Algo que a mí, francamente, me fascina. Y más de uno dirá, madre mía, esto es nuevo. La verdad es que no es nuevo. Porque ya existían otros juegos de Silent Hill que, sobre todo, se enfocaban en el argumento. Uno de ellos no salió de Japón y fue Silent Hill Visual Novel para Game Boy Advance. Basado en el primer título de la franquicia en el cual tenía muchísimo texto y se dedicaba realmente a la interacción de la exploración, puzles y toma de decisiones. O sea, era un juego del género narrativo más que de un survival horror. Luego también sacaron para móviles algunas versiones de Silent Hill que de Silent Hill solo tenía prácticamente el nombre y alguna cosa en plan fanboy, en plan, pues, el Pyramid Head. Pero tenía tomas de decisiones y se enfocaba en carga narrativa también. Y luego también, para finalizar, teníamos otro Silent Hill que realmente era más bien unos cómics, que era Silent Hill Experience. Silent Hill Experience salió para PSP y traía el tráiler de la película de Silent Hill por Christopher Gans, entrevistas exclusivas por Christopher Gans y además traía una serie de historias inéditas de la saga de Silent Hill que era en formato cómic, pero ya se adentraba mucho a la vista y sobre todo la interacción en formato narrativo. O sea, que no sería el primer videojuego en formato episodico narrativo que aparece de Silent Hill. Así que ya veremos en qué queda esto. Lo que es casi seguro, casi seguro, seguro, es que saldrá el Silent Hill 2 porque en el tuit de Silent Hill, en el tuit oficial, la coletilla es lo que dice Mary en la carta que supuestamente escribe a James. Por lo tanto, es casi probable que sea el Silent Hill Remake lo que vayan a enseñar. Ojalá también salga el Silent Hill nuevo que sé que también está por ahí detrás y está en desarrollo. Veremos a ver en qué queda. Lo mejor de todo es que lo han sabido mantener en secreto, aunque no del todo porque se han filtrado muchas cosas, pero yo creo que ya han dicho vamos a enseñarlo ya porque se han enseñado hasta material, vamos a enseñarlo ya y se acabó. Y creo que es muy buena decisión porque así ya la incertidumbre de saber o de decir podría, no podría, esto no se sabe si es real, al final hasta que no sale oficial te quedas un poco intranquilo y tiene poco que ver con abandones porque eso sí que fue una troleada pero de tres pares de narices. Independientemente de la tesitura, lo que sí que creo es que veremos un Silent Hill o lo menos de lanzamiento de mercado en 2023. Estoy casi convencidísimo porque el desarrollo de estos juegos llevan años en desarrollo, no llevan uno. O sea, por lo menos desde el 2019-2020 uno de estos proyectos lleva en desarrollo. O sea, un poco, poca broma con esto. Por lo tanto, estoy seguro de que vamos a ver un proyecto bastante avanzado y que en 2023 veremos en diferentes consolas. Este showcase lo voy a hacer en directo, lo voy a hacer con vosotros. Creo que hora española es a las 11 de la noche y vamos a ver opinar sobre esto al respecto. En cualquier caso, me gustaría que me dejaseis en la bandeja de comentarios qué opináis al respecto de este anuncio oficial. Si lo esperáis, no esperáis con ganas un Silent Hill nuevo, qué creéis que puede ser... No sé, dejadme vuestra opinión al respecto y si te ha gustado este vídeo, dadle un like que ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡A cuidarse! ¡Suscríbete al canal!